¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, el día de hoy venimos a grabar esa barata que te arrebata en papel tapiz. Así es de que quédense porque esto se pone súper bueno. Así es amigos y demos la bienvenida a nuestras amigas Marta y Laura, un aplauso. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El papel tapiz. ¿Nada más? El papel tapiz para la pared, para el piso y cosas de baño. Venga, quédense porque esto se pone bueno. Y empezamos con este bonito video. Oye Marta, Marta no, Laura, perdóname. Oye, ¿qué es este papel tapiz? Es papel tapiz para pegar en las paredes o en alguna superficie que quieres cubrir que ya está muy fea. Oye, y por ejemplo este, ¿en dónde quedaría chido? En una sala, en los exteriores. ¿Sabes las medidas de este? Sí, claro, mide 70 por 60 y aquí es un pliego a la mitad. Ok, pero tiene autoadhesivo, ¿verdad? Sí, el adherible está muy bueno. Oye, ¿y el precio? Está en 47 pesos mayoreo. ¿Cómo funciona el mayoreo con ustedes? A partir de 5 piezas diferentes o 3 iguales. Perfecto. A ver, vamos a ver, estos modelos también son de aquí. Este está muy bueno para el exterior de tu casa, quedaría muy padre. Se ve chido también, me gusta. ¿Y cuánto cuesta este? 47, todo el tapiz está igual parejo a 47. Ok. Este está muy padre y tiene algo muy diferente a los demás. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Date cuenta que, o sea, aquí se ve un color, pero le tomas una foto y se ve de otro color. O sea, se ve muy padre. O sea, está chido para las selfies, ¿acaso? Vájame, late. Y este otro, y también es de 70 por 60, ¿verdad? Ajá, todos miden lo mismo. Ok. Este está muy bueno como para la cocina o para abajo de las escaleras. Sí, se veía muy bonito. Oye, este amarillo, ¿cómo para qué lo ocuparás? No sé, como que es más fantasioso. Ahorita fíjate que vi un señor que se llevó algo parecido en blanco y me dijo que lo va a ocupar para tomar unas fotos porque él vende vestidos. Entonces lo quiere de fondo como para que se vea muy elegante. Sí, se ve muy padre. También en los tuitos habían otros modelos que llegaron que estaban muy padres. Ok. Y se ven muy chidos. Mira, este también, este simula como un tabique, como una textura así bien rara. Oye, ¿y crees que me puedes ayudar a abrir uno para ver cómo se ve por dentro? Porque veo que tiene como esponjita, ¿no? Sí, viene un poquito más grueso. O sea, aparentemente es lisito, pero tiene como una textura. Como de foamy, algo así, no sé. Miren. ¿Y así se estira? Ok. No, pero sería así, ¿no? ¿Para que se vea chido? Ajá. 70 por 60, amigos. Y miren, aquí por ejemplo, le encima hace el otro y ya no se ve, se pierde. Ajá. Se ve bien chido. Y tiene el autoadhesivo, ¿verdad? Sí, claro. Oye, ¿tú no has llevado de este para tu casa? Este, sí crees que no, pero la verdad sí he vendido y los clientes me dicen que está muy bueno. Te mandan las fotos luego de que viene muy bueno. ¿Ah, sí? Ajá. Oye, y pues de hecho yo lo he visto como en catálogo que también lo venden, ¿no? Ajá. ¿No has fijado cuánto lo venden? Está bien caro, ¿qué? Ajá, como en 80 pesos, 90. Ajá, ¿sí? Ajá. Cada pliego y viene un poquito más chico que es. Ajá, lo que vi que es más reducido incluso. A ver, vamos a ver de este lado. Este como que estaría bueno para donde venden hamburguesas o no sé. Como para una tienda, porque aparenta como que tiene graffiti, ¿no? Ajá. Sí, como para un negocio. Más urbano. O para uno donde venden ropa, Laurita. Ándale. Imagínate ahí los maniquis. Mira, este como para tu cabañita. Ajá. Acá por la marquesa. Ay, qué rico. Ay, ya, ándale. ¿Ya te viste? ¿Ya te visualizaste? En un tapetito, una fogata. Ah, esa pared de fondo. ¿Qué ole? ¿Qué ole? Ya hasta te quieres poner a beber. Ya no me quiero ir de aquí. Oye, y todos valen lo mismo, ¿verdad? ¿47 pesos? Sí. Oye, y por ejemplo, en caso de que alguien nada más quiera uno, ¿sí se lo vendes? Claro, claro. Nada más que subiría 10 pesos, ¿no? ¿Y costaría 57 pesitos? Ajá, una pieza. Ok. Y miren, de este otro lado, amigos, también tenemos otros colores. A ver, ahorita vamos a enseñarles algunos otros. Y continuamos, y continuamos con el papel tapiz. Este, este papel tapiz, ¿qué es este, Erika también? Es de, Erika, perdón. Nada más vi con otros ojos, así como de, yo no soy Erika. Perdón. Este también es igual de las mismas dimensiones, ¿verdad? Sí, es lo mismo, nada más que vienen diferentes ya modelos. Este ya como que vi, ya vienen con más textura y madera. Parece maderita, ¿verdad? Tienes razón. ¿Y este otro? Este es este, ya igual de tabique. Este se ve muy padre puesto. Ok. Oye, este, este sí se lo habíamos visto. Sí, pero este un poquito con tonalidades amarillas. Y el otro era azul. Ah, sí, sí cambia. Yo pensé que era el mismo. Este es el mismo. Ya tenemos unos modelos así repetidos. Como ya se nos agotó, ya lo tenemos. Ah, ok, ok, ok. Este, por ejemplo, este, por ejemplo, este no lo habíamos visto. Oh, también hay moradito. Este me lo imagino como para un restaurante también. ¿Te lo imaginas en un restaurante de fondo? Acá bastante pasteloso. O una cafetería. Cualquiera de los dos, qué chido. Y acá con unas sillas bien chidas. A ver, voy a ver si puedo poner una imagen de un negocio en color morado. A ver qué tal se ve. Ah, cierto, es el que habíamos visto en amarillo. 60 por 70, chicos. Ah, este es el blanco que les dije. ¿Te acuerdas que te dije del señor de los vestidos este, Laurita? Sí. Pues ser honestos los que se va a llevar. A ver, vamos a ver cómo se ve estirado. A ver si... Ah, mira. Ok. Miren qué bonito se va a ver. Para tomar fotos de otra cosa, de mercancía o de ropa. Mira, párate al lado, párate al lado. Para ver cómo se ve. ¿Qué tal luce? Eso. Ok, y vale igual 47 pesitos, ¿verdad? Sí, claro. Y miren, aquí hay otro en color blanco que también se ve bastante bonito. Esto también bien chido. Y más morado. En gris. En gris, pero como tabique. Ajá. Y en amarillo como tabique. Ok. Súper bien. Oye, pero me dijiste que también tienen pisos, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a ver los pisos, a ver qué tal se ven. Claro. Y estamos con Erika. Cuéntamelo todo, Erika. ¿Qué es esto que estás hablando? Ah, mira, también contamos con este tipo de... Como tipo azulejo para tus paredes, para tu cocina. Este recuerda que ya cuenta con pegamento. Nada más es para quitarle esto de rojo. Ajá. Y ya trae el adhesivo. Exacto, y pega muy, muy duro. Ok. Pero mira. Y ya se ve bien chido, pues si pones uno junto al otro así. Sí, claro. Porque ya se va a ver bien chido. Sí. Ah, ok, ok. Y tienes en varios colores. Sí. ¿Esto, por ejemplo, cuánto valen? Este tiene una medida de 30 por 30 y tiene un costo de 30 pesos de mayoreo. Ah, qué chido, está muy económico. Ajá. Oye, y me preparaste algo para mis amigos, ¿verdad? Sí, mira, aquí te manejo los colores en gris, en blanco y en negro. Oye, se ve bien... Oye, el negro se ve bien lojoso. Ajá. Sí, está bien padre. ¿Y 30 pesitos cada cuadrito de 30 por 30? De 30 por 30, sí. Venga, amigos, esa es la barata que arrebata. Venga. Eri, ¿y esta qué es? A ver, cuéntamelo todo. Mira, también este es como manejamos, es como tipo duela. Ajá, para el piso. Exacto. Para que se vea bien perrón. Ajá. Este tiene una medida de 15 por 90, recordando que también trae para pegarlo. Ya no necesita comprar pegamento. Este nada más le quita su... Su papel para que tenga el autoadhesivo, ¿no? Exacto. Y ya lo pegas directamente al piso. ¿Y cuánto vale este? Este tiene un costo de mayoreo de 23 pesos. ¿23 pesitos? Y de menudo 33. Ok. Y ya nuestra amiga nos hizo favor de acomodar aquí algunos para que vean cómo se ve. Miren, cómo se vería instalado en su piso. Bien chido, ¿verdad? Sí. ¿Y cuesta lo mismo los otros colores que preparaste? Ajá, también lo tenemos en gris. Ok. En café oscuro y gris más claro. Ok. Y este es blanco, yo creo, Eri. Ajá. ¿Y cuánto vale, me dijiste? Ese te sale en 23 pesos. 23 pesos de 15 por 90. ¿Y esta es la caja? Ajá. Ajá, recuerden que si llevan por caja, tiene un costo del 5% menos. Ah, ok, sí, ya vienen por la caja completa, el 5% adicional. Y cuenta con 72 piezas. 72 piezas. Ajá. Ok. Un buen de metros cuadrados, ustedes que saben, que saquen la cuenta. Que vole, ¿sí o no? Sí. Oye, para decorar también igual, está bien chido. Se me figura esto incluso hasta para una cocina, para, no sé, una pared que quieran que se vea bien chida. Sí, porque el brillo es un buen. O para un piso bien chido. Ajá. Mira, tiene un buen de brillo. Ya sea para la pared o lo pongas en un piso. Ok. ¿Y este qué medidas tiene? Ah, este mide 60 por 30 y el costo es de 25 pesos mayoreo. ¿60 por 30? Ajá. Ok. Y contamos con esta gama de colores. Ok, pues es un buen de colores diferentes. Sí. ¿Y cualquiera cuesta lo mismo? Ajá, cualquiera. Recordando que si lo compran por caja, le sale más barato. Ah, ok, ok, ok. ¿Lo tienes cualquiera todavía en caja? Sí. Ok. Y miren, aquí pusimos dos puntos para que vean qué bonito se ve. Brilla un buen, un super buen. Y nuestra amiga Erika bailando de fondo. Y este Erika, cuéntamelo todo. Ah, mira, este también es para que lo pegues en la pared, pero es en tercera dimensión. Ok. Mira, te voy a enseñar uno. Va, va, va. Para que vea la textura y el material. Sí, para que lo podamos ver a detalle. Mira qué bonito está. Ah, se ve mejor hechocito. Ajá. Ok. Ahí trae el adhesivo. También. Ok. Miren, amigos. ¿Y este cuánto vale? Este cuesta 19 pesos. Es una pausa comercial, quiero mandarle... Y mide 19 por 19. Y continuamos con este bonito, ¿qué es? Ah, mira, este también para la pared. Pero esta viene en tercera dimensión. Ok. ¿Y tienes un avión? Sí, mira. Para que vea la textura. Ok. ¿Y qué medida tiene este? Este mide 35 por 35. Ok. Recordando que ya trae su pegón. Ok. ¿Y este cuánto vale? 19 pesos. 35 por 35, 19 pesos. Sí. Y miramos, amigos, cómo te muestran aquí el ejemplo de cómo puedes adornar tu sala, ¿no? Sí, claro. Decorar la pared acá, muy bonito. Y tienes varios tipos, ¿verdad? Sí, mira. Como de ladrillo rojo. Como craquelado. Verde. Ok. Y todos súper económicos, ¿verdad, Eri? Sí, claro. Venga. Y continuamos con nuestra amiga Marta. ¿Qué nos vas a enseñar, Marta, aquí en lo del baño? Todo lo que tenga que ver con el baño. ¿Aquí qué son? Cortina. Estas son cortinas. Ok. De varios modelos. Dicen que miden un 80 por un 80. Ajá. Por ejemplo, estas cortinas, ¿qué precio tiene? Estas están en 119, pero hay de diferentes medidas. Estas mide un 80 por 200. Ok. ¿Y esa cuánto vale? Igual no está en 119. ¿Y si queremos una negra? 119. ¿El 119 igual? Sí. ¿Cuánto mide? Son de tela. Mide, esta mide 180 por 180. Oye, pero se ve bien padre. Sí, la verdad está muy, muy bonita. Ok. Hay bastantes tipos. De París. La Torre Eiffel. ¿Cuánto vale esa? El 119, todas parejo. Mira, pero cambian las medidas. Vean un 80 por 200. Este es como unas mandalas, ¿no? Ah, cierto. Ajá. Estas ya son esas. Estas así dos hojitas y estas blancas. Oye, qué bonitas están. Oye, y también estoy viendo que aquí en la parte de abajo te llegaron tapetes. Están increíbles. Son tapetes para el baño. Oye, y se ven bien padres. Por ejemplo, estos tapetes, ¿qué precio tienen? Esos son los tapetes parejos, están en 119 mayoreo. 119 mayoreo. Ajá. Vamos a recordarles qué es mayoreo. Tres iguales o cinco diferentes de toda la tienda. Ok. Oye, ¿crees que podamos aprovechar ahorita y sacar uno para ver cómo se ven? Sí. No, esos no. A ver, vamos a ver uno bonito. ¿Qué te parece? ¿Este cuánto vale? 119 todos. 119. Y este negro. Bueno, ese negro que se ve elegante. ¿No lo puedes enseñar? A ver cómo se ve fuera de su cajita. Ok. Mira, se ve bien bonito. Sí. Y se siente bien acolchonadito, bien rico. Sí, está bien cómodo. Ok. ¿Y este cuánto vale, me dijiste? 119 mayoreo. Y tienes en varios colores, ¿verdad? Ese, por ejemplo, este que viene así como con moritas, lo tengo en azul, en blanco, en color carnita y en color azul. ¿Y cualquiera de los que estamos viendo vale lo mismo? Ajá, todo 119 mayoreo. 119 mayoreo, amigos, ya saben, la barata que arrebata. Y miren, estoy viendo acá, es el que decía nuestra amiga, que color carne. Ajá. Negro. Y de este lado van a encontrar blanco. Y se sienten de muy buena calidad, ¿eh? Ay, la verdad. No se sienten. Muy ricos, ¿verdad? Muy cómodos. Ajá, no sé si. Yo tengo uno. ¿Sí? ¿Te compraste uno? ¿En qué color? Negro, en negro es este. Ok. ¿Y cuánto me dijiste? 119 mayoreo. Estoy viendo a ver si te atontas y no lo dejas más barato. No. ¿Y estos qué son? Son para el baño, ¿no? ¿Las cortinas? Sí, sí. Estas, porque estas, la verdad, no traen. Ah, vienen. No traen este, las de esas. Las, este. Las argollitas. Las argollitas. Ajá. Ok. ¿Y cuánto valen? Este está en 25 mayoreo. Y hay en varios colores. Ok. ¿25 pesos? Ajá. Muy barato, la verdad, económico. Blanco. Bueno, transparente. Café transparente. Azul y negro. Ok. ¿25 pesitos? 25 pesos mayoreo. La barata que arrebata. ¿Y estos otros? Cuéntamelo todo. Este también es tapete, pero de plástico para, pues, para el baño, güey. Ok. Ajá. Están chidos estos. Sí, hay varios modelos. De hecho, te puedes hacer tu juego. Mira, este es de París y está la cortina del París. Ah, ok, ok, ok. Ajá. ¿Y estos valen 25? No, este está en 89. Ah, yo pensé que también. No. 89 de diferentes diseños. Ajá. Oye, pero sabes que se ven muy buenas las calidades, ¿no? La verdad, está muy, muy grueso. Ok. Mira, este es como el de la mandala. Ah, el que te gustó, ¿verdad? Seguro ese te lo has de querer llevar. Sí. ¿Sí o no? Ya lo viste, ya lo imaginaste, ya lo visualizaste en tu baño. Sí, con la cortina, con el tapete. Ok. Con el juego de baño. ¿Y cualquiera en 89 pesos? Ajá, cualquiera en 89 pesos es mayoría. Venga. Cuéntamelo todo, amiguita. Pues, llegaron los asientos de tocador. Ajá, del baño. Exacto. Vienen listos y vienen estampados. Igual puedes hacer juego con tu cortina y con tu tapete del baño. Ah, qué chido. ¿Y cuánto? Ajá. ¿Cuánto vale? Este está en 321. La verdad, no te puedo dar los precios bien, pero daré entre 321 a 380 pesos. Ok, pero entonces vamos a enseñar los modelitos, ¿no? Este es el diseño que dices que trae estampado, ¿no? Ajá, este es liso, estampado. Mira, este es de hojitas, hojitas coloridas. Este también está en su tapete, mira. Ah, el que te gusta, ¿verdad? Precisamente, ya vi que te vas a ir a comprar. El cafecito, este. Este es el de París, chicas. Ah, también. ¿Ya vieron? Ah, qué chido. Este es el de la mandala. Ok. Este es de París también. Este es de rayitas y hojas y París. Otro de París, mira. Ajá. Ok. Bueno, pues aquí pueden encontrar la barata que arrebata en asientos de tocador. Ok. ¿Y qué más vamos a ver? Pues este es este, para el papel del baño. Ah, mira, las mandalas también. Ajá, de mandala. Ok, ¿y eso cuánto vale? En 69 mayoreo. De París. Ah, qué chido. Está bien bonito. Mira, este es el de las rayitas, como la tapa. Ah, ok, para que hagas el pollito, chido. Este es el de las hojitas. ¿Y valen lo mismo? Ajá, todos valen 69 mayoreo. 69 mayoreo. Ese es este, lo único, también está el mismo precio, lo único que cambia es este, que es transparente, no viene con ningún diseño. Ajá, ahí vienen colores surtidos. Perfecto. Cuéntanoslo todo, amiguita. ¿En qué dirección estamos? Estamos en Brasil número 49. Ok. Los metros más cercanos es Lagunilla y El Zócalo, en la calle de Brasil. No hacen envíos, ¿verdad? No, envíos no. Oye, otra preguntota, ¿los horarios de servicio? De 9 de la mañana a 5 y cuarto de la tarde. ¿De lunes a...? De lunes a sábado. Los domingos también abren, pero nada más un rato, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ah, ok, venga. Y las formas de pago, ¿cuáles son? Solamente tenemos la forma de pago en efectivo, puro efectivo. Perfecto. Y así es como llegamos a la despedida de este video. No olviden suscribirse, darle like. Y compartir. Bye, bye, amigos. ¡Suscríbete al canal!